Gana un iPhone, suscríbete al canal y activa la campana. Hay una viejita que vive en Turbío, un viejito que se llama Octavio, pero de tiempos y años que están todos jodis, ocurriendo con él, sacando jodis, el trabajo, ella que está botando en la platica, hace casi como 70 millones de pesos, y sufrir la plata, y tantos jodis, todos los días, todos los caminos trabajando en jodis, sacando jodis, y allí se compró la labrilla, la ternil, el cimento, la varilla, y todas las bandas de la arena, y todo, todo eso. Todos los hijos valen más de 7 millones de pesos, 7 millones de pesos, así me pidieron 7 millones de pesos, pero el labrilla no es grande, como así nomás el pesito. Pedacito. Como así nomás era 6. ¿Y tan caro? No, pues que vale 7 millones, no vale 7 millones. Entonces era una plaza, pues en dos plazas, así que valía 7 millones de pesos, pero como ese pesito no vale, pues hay 500 mil pesos, nomás que vale ese pedito. Oye, tío, muy caro todo. No, porque está ronda mucho. ¿Y don Fabio no tiene tierra para vender por allá? No. O sea, gato nomás que es pudiente que quiere vender la tierra. Vale. ¿Y su herencia qué se hizo, don Fabio? ¿Quién? ¿Y su herencia? ¿Usted no le dieron herencia? ¿No le dieron? No. Lo que le quedó de sus papás. Ay, juega madre. No, don Fabio, es que a usted lo dejaron en la calle. Claro. ¿Y por qué sería? ¿O qué, don Fabio? No, bajan las personas. ¿O será que a don Fabio no le gustaba trabajar? ¿No le gustaba trabajar? No, es que yo hago lo que me toque aquí hacer, que haya que hacer algo, pues yo le hago. A su modo, ¿no? Se va a enojar. Como un gato me está diciendo que usted no va a... Aragán, dice el gato, dice que usted es aragán. Pues es perezoso. Oiga, ya que es perezoso, dice. Pues es perezoso. Oiga, que usted es perezoso. Y ratifica que es perezoso. Sí, yo trabaja, pero ya hace tiempo, yo trabajé mucho. Tiempo y años ya. ¿Quién? Yo. Ah, sí. Yo ando trabajando, trabajando, pudeando. ¿Y qué ha hecho la plata? Café, las plantas de coca, trabajando siempre en marihuana. Hay gente que tiene cuatro clases, siempre en marihuana. Como ya hace, ya hace como tres años ya. Y las dos patas ando trabajando en la pila. Y pude sembrando coca. Pando coca. Y todas las noches trabajando, peseando, peseando la coca. ¿Y por qué no sembrabas yuca mejor? Yuca, plátano, lulo, mora, café, frijol. ¿Por qué no sembrabas eso? No, frijol sí, puedo sembrar, pero que hay mucho ladrón. No dejan ni comer. A uno no quiere respetar a la gente. Ah, sí. Claro, como hay mucho ladrón, hay gente envidiosa. Por la noche ven a robar, a entrar así. Sin permiso, ven a robar así. Ah, buena. No, pero a uno no le queda nada. Claro, sí. Pero eso no, pues no van a nojarse. Porque aquí no me toca sembrar. A veces que el diablo se va a acusar. Cuando vale. No, 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 no. Para traerle otro de esos. No, no, no. Para traerle otro de esos. Mira, yo miro la marca. ¿Qué pasó? Quiero mirar la marca. Tienes que observar esos cigarrillos porque yo vengo ya mañana. Yo, Javi, nada de andar fumando tanto porque usted sabe que es. Cansó el patrón, ¿no? Pero Javi ya me tiene odio. ¿Dos Javi sería coger rabia? Usted no dijo que me iba a coger odio. No. ¿Cómo es que habla sin pensar? Mañana. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No me molestes, hombre. El topaxi se devolvió. De comisión. Y hasta el hijo de puta, hombre. Debe que te cargue. Sí, Javi. 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 Sí. Sí, Javi. Sigo que te pegás. Javi, yo no sabré eso. Venga, venga. Venga, aquí abajo. Dejó a esta puta, joder. Le pone a uno tacacorro ya, como dice. Sí, sí, sí. ¿Lo pone qué? Una buena vida, Javi, ¿no? Ah, sí. ¿Para qué más le pide? ¿Qué más le pide a la vida, no? ¿Berdó? Sí, está dejando de poder odio. parece un otro héroe ¿no? no dijo por eso está haciendo el cachirufo ahí está 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 llegó el león león llegó un león llegó un león llegó un riesto estamos a marchar de plantel chao don Javio chao que esté bien oye bueno gracias más tarde venimos vamos a ir a a hacer la comidita a hacer la comida a hacer la comida Gato Ya vino dice Estaba pensando La que me sube, la que viene La que me viene Llegó un león ¿Cómo le anda? Bien, bien, bien Ya estaba durmiendo No, estaba aquí No me he quitado ni los zapatos Tengo una vera Que están ajeno de la paja Pues sí, Javio Yo dije ya ¿Cómo están tan temprano? Oye, ¿no ha llegado Silo? No, no ha llegado Está triste por eso Hola, ¿quieres seguir viendo este video? Suscríbete al canal Y activa la campana Y apóyanos